¿Y ahora qué dice la oposición? El revocatorio. El revocatorio es la esperanza. ¿Otra vez? Sí. Tal como explicábamos hace años y lo explicábamos hasta en el 2015, todo esto iba a suceder para poder llegar después a un nuevo proceso de revocatorio. El revocatorio terminaría el proceso de legitimación de Maduro, pues es la aceptación. Y es muy importante que se muestre entonces todo el fraude y todo el esquema criminal que ha sido el interinato, porque como hemos explicado, por más que esta gente agarró el librito ridículo este que llaman Constitución y nada más tomaba páginas sueltas para poder edificar el teatro que hemos vivido todos estos años, el asunto es que para poder decir que fuiste un presidente interino porque existía un vacío de poder, si vas a revocar al que usurpa hubo un vacío de poder, tú has estafado a la nación. Entonces, por supuesto, el gobierno vaya a utilizar eso como estructura jurídica para detener este ridículo. No, 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 porque todo este ridículo ha sido altamente conveniente para el gobierno, pues forma parte del mismo teatro. Pero es muy bueno que estemos conscientes para el futuro que en el momento en que esta estructura política empieza cada vez a tomar más cuerpo el concepto de revocatorio, ellos mismos están confesando que lo que hicieron anteriormente al colocar el interinato fue un delito. Estaba leyendo en Sputnik, un medio totalmente de derecha, ¿no? Que Maduro anunció que vacunó al 80% de la población. No, no era un diario cómico, era un diario en serio. Así es, así es. Y aparte dice que la meta para el 31 de diciembre, no más, ahora en días, es el 90% de la población. ¡Qué vergüenza! Y puede haber alguien que lo crea, ¿no? Lo peor es que sí, pero eso es lo más triste. Mira, es que por eso no hay, siempre lo hablamos, no hay ningún número que tenga algo que ver con la realidad de lo que sucede en Venezuela. Simplemente es toda una fantasía. Pues ya es toda una de las tantas mentiras que dice este mismo gobierno. Como cuando Fidel decía que el malecón iba a estar cubierto de leche y miel. Sí, claro. El canciller Félix Plasencia dijo en la subsecretaría de Estado de Estados Unidos que quien impulsó el diálogo con la oposición fue don Nicolás Maduro. Maduro, Maduro. Nuestro estalín tropical ha hecho todos los pasos completos en la estructura para darse cuerpo internacional. Porque esta re-legitimación, este proceso de la aceptación internacional de la forma de gobernar de la revolución, tiene mucho de eso. Tiene que ver con esa carga de que es Maduro el magnánimo. Entonces, Maduro el magnánimo que promete la PACS revolucionaria, logra los acuerdos con esa estructura de oposición para evitar que exista cualquier ruido más allá de las decisiones, del marco de lo que se dicta a través de la mesa de negociación y acuerdos. Todo gracias a la invitación al diálogo que Maduro el magnánimo ha procedido a ejecutar. Me parece muy importante que sigan hablando del diálogo, a ver qué hacen. Bueno, el diálogo lo que viene ahorita es a terminar de sellar que el gobierno se vea forzado a aceptar los pasos para el revocatorio. Otra vez. Y van a llevar al país muerto a la risa esa realidad. Y van a llevar al país a eso. Y entonces van a darle al país también unos numeritos bien atractivos para que crea el país que se pueda avanzar para que se acepte la candidatura en el 2024 de Manuel Rosales o algo así. ¿Otra vez Rosales? O algo peor, no te preocupes. Siempre puedes encontrar algo aún peor. Y peor que Rosales es difícil. Pero lo lograron. Trajeron a Capriles y a Guaidó. Sí, claro, claro, claro. El flaquito. Mira, siempre hay. Siempre hay material. El gobierno de Maduro, esto es muy importante, asegura que Colombia es una amenaza por el narcotráfico. Un partido del Foro de Sao Paulo, que es socio de la FARC y el ELN, que son los mayores carteles de drogas. Claro, por eso lo dijo el ministro de Defensa. Los terroristas narcotraficantes de Colombia quieren usar Venezuela como una plataforma de distribución. Sí, lo dice el hombre que tiene un cartelito por 10 millones de dólares por narcotráfico. Bueno, pero es chico. No, no, no. No, 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 no. El muchacho está recién empezando, don Vladimir. Y también se está enterando de que está llegando al ministerio de Defensa. Colombia quiere llevar el nivel de violencia de Colombia a Venezuela, que es el país más pacífico que existe. No te digo que él se miente de manera descarada, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema y con toda la estructura de oposición, pensando nada más en la fiesta democrática electoral. Hablando de fiesta, ¿qué fiestas de fin de año se pueden pasar en Venezuela hoy? No hablo para los enchufados de siempre, no hablo para la gente normal. No creo que sea una feliz Navidad. Durante el proceso de revolución, la tristeza está enmarcada, ¿no? Nosotros inauguramos nuestro periodo de este siglo. El año 2000 a nosotros nos entra con la tragedia de Vargas en 1990. Entonces ya ese fue un diciembre lleno de dolor, ¿no? Para todo venezolano. Ya eso fue un diciembre de llanto, de mucho sufrimiento. Después del chavismo ha traído este éxodo salvaje que ha acabado con familias enteras y, por supuesto, eso es lo que trae más dolor. Lo que encontramos es que son fiestas de fin de año donde quien siente, quien no está en un negociado político obteniendo algún tipo de beneficio por algún tipo de negociado político, encuentra que tiene que reunirse con su familia a través de una pantalla, a través de algún tipo de esquema de comunicación por internet, porque te destruyó la vida el chavismo, te destruyó la vida el chavismo. ¿Y cómo vas a celebrar? Con hambre en muchos casos. ¿Cómo vas a celebrar? Con tristeza, con llanto. Esa es la realidad de la gran mayoría de los venezolanos. De la gran mayoría de los venezolanos, esa es su realidad. ¿Cómo debe encontrar el venezolano el año que viene y esta fiesta? Quizás terminando de reconocer dónde están las razones del problema y por qué vive este tipo de situaciones, para poder encontrarle la lógica, para poder recuperar a Venezuela y entender el necesario instrumento quirúrgico que es fundamental para pensar en eso, en la recuperación del país y en la construcción de una nación. Es buen momento para entender que esa soledad, esa desolación, ese llanto, esa tristeza, esa que vamos a vivir, de ese absurdo de ver a aquel generando un nivel de derroche realmente impresionante y voltear al otro lado y ver hambre y dolor, ver en nuestro espejo, en nuestras casas, los vacíos. Es el momento donde la sociedad tiene que aprender a terminar de reconocer dónde han estado los errores para comprender dónde está la vida para poder recuperar al país. Ojalá, ojalá haya muchos, Noel Alejandro Leal, que amen tanto a su tierra y que no tengan problema en decirlo y que estén acompañándonos cada semana para los que no están en Venezuela o no son venezolanos. Sepan lo que es vivir en un país en donde, más allá de que hay hambre, no hay medicamentos, no hay seguridad, no hay libertad. Noel, gracias, gracias por... Noel, gracias. Noel, gracias. Noel, gracias.